Hoy nos rodea el silencio a los dos y te puedo escuchar, con cada queso tuyo sé lo que quieres decir, con mi forma de cerca usé una herida mortal, pero ahora nada puedo hacer soy así, que está raro tú, no vio, dices como un loco, que ya no sabe lo que quiere que engañó tu ilusión, si sabes que mi vida es un barco a la deriva, hoy no me dejes naufragar ven y salva este amor no plégate y humillate y olvides esos recuerdos de esos malos momentos que yo te hice vivir que yo cuando despierte, por fin de esta locura tendré que arrepentirme y humillarme ante ti yo te compensaré al final he perdido amores, pero este amor no lo quiero perder y yo sí sé de veras como duele cuando todo se acaba he perdido amores, pero este amor no lo quiero perder y yo sí sé de veras como duele cuando todo se acaba cuando todo se acaba Buenas noches, y con todo mi cariño recordando a ese gran amigo de siempre el gran Jimmy Luna con todo mi cariño ¡Gracias! 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 Hoy estoy confundido, ya ves Pero aquí está mi amor Si crees que de verdad me quieres Viene, ayúdame tú No dejes que este sentimiento Que hoy nos une a los dos Se muere y se acabe la magia Este amor cielo azul Que ya en que estás cansada vistes Que la puedes Seguirme soportando tanto, tanto, tanto Que ya yo no soy más Espera que mi luna cambie Y con ella yo cambio Del mal al bien solo hay un paso Me dirígeme a dar Yo tengo que pagarte Que tiempo que has sufrido Que ya no he derramado En tu dolor de depresión Transforma, moda, estuñeme Pero nunca me olvides Si de este amor no sirva Inventa en otro amor Yo te confesaré al final Con besos, abrazos, abrazos, caricia, con amor Con besos, abrazos, caricia, con amor He perdido amor Pero ese amor Ya se lo rompe Yo no quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba He perdido amor Pero este amor Yo no quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba He perdido amor Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba He perdido amor Pero este amor Yo no lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amor Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba, he perdido amores, pero este amor no lo quiero perder Yo sí sé de veras cómo duele, cuando todo se acaba He perdido amores, pero este amor no lo quiero perder Yo sí sé de veras cómo duele, cuando todo se acaba He perdido amores, pero este amor no lo quiero perder Yo sí sé de veras cómo duele ¿Cómo tú eres cuando todo se acaba? Muchas gracias, muchas gracias